Los ríos, lagos y mares conforman parte de un circuito turístico en nuestro país. Sus bellezas naturales son una expresión única en cada lugar que usted visita. Es por eso que le invito a hacer un recorrido por algunos atractivos turísticos que tiene la región de la costa caribe sur de nuestra Nicaragua y el río San Juan. Nuestra primera parada es en el departamento de río San Juan, lugar que se caracteriza por sus caudalosos ríos, el cual ofrece lugares hermosos para veranear, entre ellos el almendro, un encantador espacio con su piscina de aguas blancas. La otra opción para visitar es Boca de Sábalos, el que enamora con su hermoso río y su naturaleza. Algo genuino para conocer. Aquí también podrá conocer el municipio de Morrito, llamado como Pueblo de Pescadores, y la cabecera municipal de río San Juan, San Carlos. Ambos lugares se caracterizan por una vista panorámica hacia las aguas tranquilas del lago Cozibolca. Y si desea ir más allá de esta región, se encontrará con el esplendoroso San Juan de Nicaragua, un pueblo pequeño que alberga un hermoso río y una riqueza natural para disfrutar entre familia y amigos. San Juan de Nicaragua es un lugar, digamos, ahora está bastante calmado, bonito, digamos, para lo que es el turismo, lo que es el paseo, muy bonito, para aquellos que no conocen San Juan de Nicaragua. Y la región de la Costa Caribe Sur ofrece lindas opciones para vivir este amores de verano, como por ejemplo, visitar la vista hermosa que hay en el puerto de Pangas, en el municipio de El Rama, donde se aprecia la unión y la naturaleza de los tres ríos que pasan por la ciudad, el río Escondido, el río Siquia y el río El Rama. En esta misma zona, usted puede pasar por Nueva Guinea, donde podrá conocer y disfrutar del río La Verbena, un pacífico lugar lleno de tranquilidad y naturaleza. Y por último, otra alternativa diferente para pasarla bien, es en Bluefield, lugar céntrico de la Costa Caribe Sur, donde la combinación perfecta entre el mar, sus costumbres y su cultura hacen de esta ciudad un destino ideal para visitar. Va creciendo, va amplio, hay lugares bonitos en Nueva Guinea, al cual puedan venir a visitar, de diferentes ángulos, porque tanto que hay como reserva, hay lugares de bañario, naturales, piscina, entonces les esperamos, ¿verdad?, que pasen por Nueva Guinea. La seguridad es la puerta de entrada en estos bonitos lugares turísticos, llenos de amores de verano, donde reina la paz y tranquilidad.